El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires A los que terminó calificando para hacer una síntesis rápida De viejos fracasados, de poco capital cultural Militantes adoctrinadores Y en fin, una cantidad bastante sorprendente De barbaridades dichas por quien es la máxima autoridad educativa De la Ciudad de Buenos Aires Así que en estos temas vamos a estar charlando ya con Fidel Aguilar Les aclaramos a nuestros oyentes Que esto va a ser un diálogo casi entre los fracasados Según la visión de la Ministro Que hemos caído en la educación Pero vamos a tratar de salir de este brete ¿Qué tal Fidel? Buen día, gracias por atendernos Oscar Merve, Oscar Cajelich, te saludan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los Oscares? Si no entendí, no entendí más Ya, sí Nosotros caímos, vimos como el presidente Macri El expresidente Macri hace un tiempo había dicho que Estaban los que tenían la desgracia de caer en la educación pública Así es Y nosotros ahora parece, según la Ministra Tuvimos la desgracia de caer en la docencia Porque eso fue lo que dijo, ¿no? Que somos unos fracasados que intentamos hacer otras cosas Primero Y como no nos da la cabeza Tenemos que terminar cayendo en la docencia Palabras incalificables en principio Pero si uno se pone a ahondar un poco Palabras inadmisibles de parte de aquel Que tiene que conducir justamente a la docencia porteña O sea, lo que está demostrando la Ministra Es que desprecia a quienes conduce Nosotros nos preguntamos si en realidad Es que nos desprecia a nosotros solos O en realidad desprecia a todos Nos desprecia un poco más ampliamente A todos A todos los que Seguramente a ustedes también los desprecia Por esto de estar juntando cosas Para llevarle a quien no tiene una vianda los jueves Como decían recién Y es un desprecio como muy profundo Como muy en carne viva Eso es lo que sentimos nosotros en principio Ante las palabras de la Ministra Sobre todo en un año tan particular Un año tan particular para toda la docencia del país Donde tuvimos que salir A aprender cosas A aprender un montón de cosas juntos con nuestros estudiantes Y juntos con los directivos Y en el caso nuestro Juntos incluso con los dueños De las escuelas de gestión privada Un año en donde la docencia puso Puso un plus muy grande En cuanto a esto A tener que aprender cosas nuevas A nuevos desafíos Un plus económico incluso Porque la docencia fue la que sostuvo Las conexiones a internet Las reparaciones de los equipos Que con el sobreuso a todos nos habrá pasado Que se nos fueron rompiendo computadoras Y terréfonos Todo esto lo pusieron los docentes De su propio bolsillo Porque la Ministra Nunca se dignó Ante el pedido de los gremios Que le decíamos Que necesitábamos un plus Este año Para poder afrontar Todo esto que Incluso las escuelas Estaban ahorrando Porque las escuelas de este año Se ahorraron la luz Se ahorraron el gas Se ahorraron el agua Y esto lo gastamos Los docentes en nuestras casas Y construimos el sistema educativo De la ciudad De nuestras casas Con todo este esfuerzo Y justo en este año Estas palabras Que vinieron Que vinieron a romper Un poco El sistema En este fin de año Tan particular Fidel Oscar Merlo te habla Quería agregarte Hay muchas citas Pero quería agregarte Que la ex gobernadora De la provincia de Buenos Aires Vidal Habló también De que ¿Para qué tantas universidades En el conurbano Si los pobres No pueden acceder ¿No? Digo esto De nombrar a Vidal Con nombre de apellido Con nombre no Peña Vidal Porque puede ser La próxima Jefa de gobierno De la ciudad Digo Nos vamos a sacar Encima de la reta Y puede venir Este personaje Que también Tiene el mismo perfil Pero yo te quería Preguntar En relación A cómo se sintieron Acompañados Los chicos Sí Sí Particularmente Mira Nosotros tenemos Yo tengo por lo menos Una Una anécdota Muy muy buena Que pasó Que pasó con un grupo De docentes De una escuela Nuestra Una escuela De gestión privada De educación especial Porque uno Cuando dice Educación especial Vienta Dice Bueno Qué difícil El trabajo Desde casa Con los chicos Y Tenemos unos casos De unas evoluciones Maravillosas De padres Y madres Que Estaban Felices De cómo Sus hijos Habían podido Seguir manteniendo El contacto Con la escuela Y cómo Por ejemplo Hacían Mirá lo que te voy a contar ¿No? Hacían matemáticas Y los docentes Los guiaban Para hacer matemáticas ¿Cómo? Poniendo la mesa En su casa Todos los días Porque tenían que contar Cuántos platos Cuántos vasos Estamos hablando De chicos Con dificultades Sí, sí Dificultades mentales Y demás Y cómo pudieron Seguir haciendo En este caso Matemáticas Pero también Arte Música Y La devolución De los padres Fue realmente Emocionante Porque Porque trabajaban De una manera Tan Tan linda Nunca Nunca lo habían Sospechado Que podían Hacer Todas estas Cosas De sus hogares Por eso Es que duele Tanto También Esta Esta Palabra ¿No? Esto de Los docentes Son pobres Una parte Una parte La ministra Dice Los docentes Son pobres Y entonces Tienen Poco capital Cultural Y ahí Como vos decís Esto se Se toca Con los dichos De Eugenia Vidal Y lo que Nosotros Nosotros le contestamos A la ministra Es que No necesariamente Los pobres Tienen poco Capital Cultural Señora Ministra El capital Cultural No se compra Con plata El capital Cultural Se construye Con cultura Se construye Con lectura Y por suerte En este país Los pobres También leen Los pobres También hacen Cultura No es No es necesario Tener dinero Para poder tener Un cierto Capital Cultural Otra de las cosas Que se equivoca Y otra de las cosas En la cual Nos desprecia A todos ¿No? Porque Porque Y dice Los docentes Son pobres Y no tienen Capital cultural También le está diciendo Al resto De la población Que si son pobres Tampoco tienen Capital cultural Si es toda una definición Yo verdaderamente Y nuestros oyentes Lo saben Yo no soy Para nada Objetivo Yo no creo En la objetividad Yo como Docente Durante 40 años Siempre he dicho A mis alumnos Que lo que se confunde Con la objetividad Es la lógica Del sistema Aquello que permite Reproducir al sistema ¿No? Este Y Una de las cosas Que me ha parecido Más repugnante De la declaración De la Funcionaria Es esta Cuestión De instar A la delación Que me ha parecido Verdaderamente Indigno Indigno Un ciudadano De crear La sospecha De la relación De un docente Cuando cierra La puerta Esa imagen Me pareció Pavorosa ¿No? ¿Qué sucede En el aula Cuando el docente Cierra la puerta? Poniendo en cuestión Quizás La La base Esencial Esencial De la educación Que radica En esa relación En la comunidad Educativa Entre el docente Y sus alumnos Y ayudar a la familia Sembrando la duda Y estando A delatar A denunciar Y eso me pareció Quizás Lo más degradante De todo lo que dijo Sí Es muy cierto Ella lo hace En un sentido De persecución Ideológica ¿No? Claramente Sin embargo Uno tiene que atender Y acá es donde aparece El punto De que Esta señora Esta señora No tiene O tiene muy poca idea De cómo funciona El sistema educativo Bueno No es docente Claro En principio De eso No es docente Pero nosotros Tenemos hace mucho tiempo Hace por lo menos 15 años Un serio problema En la comunidad educativa Que tiene que ver Con la falta De De valoración Que muchas veces La sociedad Tiene para con La escuela Y para con los docentes Todos habrán Escuchado Las situaciones Que se dan En algunas escuelas Cuando un maestro Desaprueba Un niño O una niña Y los padres vienen Y los increpan Y incluso Se ha llegado Hasta los golpes En esta relación Entonces Plantear esto Es doblemente grave Es doblemente grave Porque habilita A esta situación De persecución Ya no ideológica En este caso Pero una persecución Compleza Que desvaloriza El rol del docentes ¿Cuántas veces Escuchamos a nuestras abuelas O nuestras madres Diciendo Antes la palabra Del maestro Era Palabra santa Y al estudiante Incluso se lo castigaba Si contradecía Al maestro Y decir En esta época A veces Eso no ocurre Y a veces La palabra del maestro Se desvaloriza Se desvaloriza Por un montón de cosas En principio Por los salarios ¿No? La profesión docente Está desvalorizada Por los salarios Y yo le contestaría A la ministra Si hay algunos Algunos chicos Que primero Hacen algún intento En otra profesión Antes de ser docente Quizás sea Porque los salarios Que paga el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Son salarios de miseria Que están por debajo De la línea de pobreza Quizás debería preguntarse Eso la ministra Y quizás Si con una política De valorización Del trabajo docente Pudiera conseguir Eso que ella busca Docentes Más capacitados Y con menos Fracasos encima Pero Todo esto Oscar Yo te lo digo Casi irónicamente Porque en realidad Las palabras de la ministra Es como que No merecen respuesta alguna No merecen respuesta alguna Yo creo que esta persona Tendría que Tendría que reflexionar Si está realmente Donde quiere estar Porque Es como si yo Asumiera la conducción Técnica de un equipo De fútbol Y dijera Todos estos Que están acá Son unos perros Pasaduras Que no sirven para nada ¿Para qué estoy ahí? Eso es lo que nosotros Nos preguntamos Sí, Fidel Fidel Está bien lo que decís vos Pero Tampoco le quitemos A ver El impacto que tiene Porque Quiero decir Estas personas Están preparadas El problema Es que están preparadas Para otra cosa A ver Esto lo Me hago cargo yo Muchos de los que Muchos de los que De biología Que llevan adelante Junto por el cambio Básicamente El PRO Fueron Yo siempre lo socio Casi también Irónicamente Y pongo el PRO Proceso Muchos de estos Fueron Representantes Fueron Funcionarios Del proceso No por ahí Esta persona Pero muchos Muchos De los que Estuvieron dando vuelta Y siempre dando vuelta Con las versiones Más lavadas Del neoliberalismo Que fue el gobierno Del expresidente Macri Pero también Con el proceso Militar Del 76 Con lo cual No debiera sorprendernos La verdad No debiera sorprendernos Que tengan esta Esta postura Porque La verdad Que desde la cabeza De su propio partidismo El expresidente Macri Estuvo Persiguiendo Estuvo persiguiendo Haciendo Escuchas A familiares A propios Ajenos Políticos Hasta los Familiares De los 44 Triculantes Del ARA San Juan Estuvieron investigando Con lo cual Tienen una mirada Persecutoria Que ya No hay En su propia Concepción Biológica Si Absolutamente Absolutamente Y también Deberíamos Preguntarnos O por lo menos Yo me lo pregunto Por qué Hay tantos De mis compañeros Y compañeras Docentes Que lo siguen Eliciendo Porque Lo siguen Eliciendo Esto también Hay que preguntárselo Y hay que Problematizarlo Nosotros Desde el sindicato Lo hacemos O intentamos Hacerlo Porque Porque Entendemos Que La salida De esto Es la salida Democrática Es darnos cuenta Que no podemos Seguir votando A quienes Nos desprecian No podemos Seguir Porque el que Nos desprecia Nos hace mal Empieza 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 Oles Pero después Opera En contra Nuestra Entonces También Debemos Problematizar Esta situación Si Yo creo Fidel Particularmente Y Diciendo Un poquito Con Tanto Con verlo Como con vos En estas cosas ¿No? Yo creo que Primero Debemos Sorprendernos Y que es saludable Que nos sorprendamos Más allá De que Quienes Tenemos Una historia Y Conocimiento Y tradición Pero Debemos Una sociedad Que ha sido Grabada Con agua Jabón Muchas veces Que ha perdido Color Que ha perdido Identidad Y yo creo Que es bueno Que nos sorprendamos Y creo que Es necesario Que contestemos Que contestemos Con Con la altura Que merece Un debate Ideológico Porque detrás De esto Hay un profundo Debate ideológico Cuando Se piensa Que Un docente Fidel A doctrina Baja línea Palabras que Dispuso Además que Actualmente La ministro Pone Entre paréntesis Que en realidad La educación Es un sistema Que baja línea Permanentemente Históricamente Y que Baja línea Baja la línea Necesaria Para sostener Este sistema De desprecio Y de injusticia Porque no es Que la educación No tiene ideología Y vienen otros Nosotros En este caso Que incorporamos Un debate Ideológico No, no Esto es un Debate Ideológico Entre dos Posturas Que tienen Que ver Con dos Modos No con dos Modelos De país Con dos Modelos De vida Creo yo Particularmente Exactamente Bueno, sí Ahí coincido Exactamente Con vos Vos pensá Vos pensá Que nosotros Como docentes De escuelas De gestión Privada Convivimos Con un abanico Muy amplio De posturas De posiciones Incluso de posiciones Ideológicas Y sin embargo Desde nuestras Patronales Hace ya mucho Tiempo Que no vienen Que no bajan Estos discursos Persecutorios Estos discursos Como acaba De bajar La ministra Por eso Digo que El sistema La educación Es tan importante Es tan importante Y tan Fuerte Por suerte Que pueden Sobrevivir A este tipo De gente El sistema Educativo Sobrevive A este tipo De personas Que lo conducen Porque no nos olvidemos Que esta ministra Conduce el sistema Desde hace ya Más de cuatro años Claro Sí, sí Particularmente Digamos Su sector político Desde hace más de doce Desde hace más de doce Exactamente Pero digo Esta persona en particular Porque quizás No tenemos La misma Si Si bien la misma Valoración ideológica No tenemos La misma valoración De algunos anteriores Ministros de Educación En la Ciudad de Buenos Aires Y quizás Podemos tener Diferencias En algunos puntos Pero jamás Podríamos poner en duda Y en discusión En su capacidad Como educadores Pero en este caso Esta ministra Puso Puso en blanco Sobre negro Lo que es Esto Esencialmente Lo que ocurrió Es lo que piensa Este sector No sé si vos Coincidís Fidel Yo recuerdo Que hace muchos años Y con compañeros Yo también Transité A una etapa De mi vida Si bien después Trabajé siempre En una universidad pública Transité El sector privado Y recuerdo Que en la primera etapa De la gestión En el conflicto Que se suscita Cuando Mauricio Macri Era jefe de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Que su primer Digamos Agresión ¿Te acuerdas? Al sector docente Fue que los docentes Eran vagos Que los maestros Eran vagos Claro Bueno Justo Justo a quien viene Pero bueno Pero a mi me parece Que hay una matriz Ideológica Que es Es sobre lo que Tenemos que debatir Básicamente Dos cosas eran En aquel inicio Del macrismo En la Ciudad de Buenos Aires Fueron dos cosas Una La que vos decís Que los docentes Eran vagos Y la otra Mirá que casual ¿No? Que los cooperadores Eran chorros Impresionante Que las cooperadoras Escolares Eran chorros E intervino Todas las cooperadoras Escolares Y Dejó de guiar Los subsidios Que enviaba El gobierno De la ciudad A las cooperadoras Escolares Para hacer Las cosas Que hacen las cooperadoras Digo Los arreglos Las cosas pequeñas De una escuela La compra De material didáctico Empezó a centralizar Todas esas compras Porque la acusación Era que todos Los cooperadores Eran chorros Y acuérdense Que hizo lo mismo En los hospitales ¿Se acuerdan Que hizo La concentración De las compras? Porque calculo Que ellos deben pensar Que Como todos Son iguales Son de su misma condición Claro La verdad No piensa Que todos Son de su misma condición El otro tema Es que Para ellos Siempre hay una oportunidad De negocio No les importa El tamaño Le escala el negocio O va de una autopista Hasta una cooperadora De una escuela Exacto Bueno Y ante todo esto Nosotros como sindicatos Si bien atendemos Las cuestiones De las condiciones Laborales Y sindicales Y salariales De nuestros compañeros Y compañeras Entendemos que No alcanza con esto Nosotros queremos Nosotros queremos Participar De la discusión De qué modelo de país Y qué modelo de ciudad Queremos Y por eso Trabajamos También En la construcción Política Y entendemos Que para librarnos De estos sectores Hay que trabajar Hay que militar Políticamente Para conocer A nuestros compañeros Y compañeras De que no pueden votar Aquellos que nos desprecian Y que nos maltratan Esto también Es importante No solamente Son los salarios Y las condiciones Sino La política también Bueno Fidel Te agradecemos mucho Se nos acabó el tiempo La verdad que Debiéramos charlar Un rato Bastante más largo De estos temas Y profundizarlos Pero bueno Te agradecemos mucho Que hayas dedicado Este tiempo A conversar Con nosotros Y compartir Con nuestros oyentes Estos temas De los cuales Yo creo que es fundamental Hablar Muy muy agradecidos De nuestra parte No Agradezco yo a ustedes Porque No es fácil Conseguir A veces Micrófonos Que nos puedan Que puedan divulgar Lo que nosotros creemos Lo que los docentes De la ciudad Creen y piensan Así que El agradecido soy yo De parte de todos Nuestros compañeros y compañeras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video